Hola a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de Suprex15 y están aquí con un perrito, guau, 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 vale, perfecto hoy os quería enseñar unos fichajes que he estado haciendo, le estoy pegando duro al Guau Galaxy y os voy a enseñar unas novedades que tengo, vale, como estáis viendo tengo a Preston a nivel 8, vale, Preston, aquí tenéis despejo de fuerza tiene el momento es un buen portero, vale, fijaros, sus paradas son tan espectaculares como seguras encaja pocos goles, es buen portero, vale, y os quería enseñar el zuco, lo estoy mejorando, vale, es que es un proyecto esto Goldie es muy buena, ya os lo dije, vale, he fichado a este tío Cyclops en una pachanga, vale, eres bastante bueno bueno, que va, que voy a mentir, es malísimo, pero bueno, lo tengo ahí Doromaito ya os lo enseñé, ha aprendido sello gigante y os quería enseñar una cosa, vale, inventario fichadron, spotter, fijaros, con spotter con spotter fui a coger bolas en plan, a la máquina expendedora y con spotter es muy fácil de fichar entre comillas, porque las tres primeras requisitos son tres fotos, fijaros lavandería, refrigerador y escuadron, o sea, todas en el apartamento Winsor pero es que la cuarta es equipo capaz y tienes que ganar 50 partidos y cuando empiezas la historia, te digo yo cuando acabas la historia te digo yo, que 50 victorias no las tienes porque fijaros, a mi me quedan 33, o sea muy, muy, muy difícil y bueno está bastante bien Trina ya os lo dije 114 de defensa Frank es, 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 es malo digamos que así y bueno, ya que estoy aquí os voy a enseñar mi alineación que tengo ahora en la historia tengo que decir que yo juego bastante defensivo fijaros tengo que prestarle una portería para que suba de nivel Zuku para que suba de nivel más que nada tengo eh, Trina y Goldie de defensas tengo a Frank Foreman aquí yo que se juego de piernas aquí meto a Zipil en el mejor eh, Frank King and Sharp bueno, Arion mira todo esto y tengo delantero Tezhat victor y estos los tengo aquí pues por tenerlos pero porque cuando se me acaban estos los pts pues meto a este por aquí y a este por aquí pero estos los tengo aquí pues por tener eh, podría tener este aquí perfectamente estos los tengo como los que los que más dudas tengo y como fijáis no tengo ningún entrenador porque como ya sabéis se nos ha ido el entrenador y bueno este equipo no tiene entrenador y depende de sus jugadores para desarrollar la estrategia y es que Preston tío me encanta y bueno pues ya que están aquí vamos a hacer una pachanguita contra estos vale 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 os voy a decir un truco para fichar a Preston y es que contra el sumo terror vale ya os lo he dicho no está os dan el primer requisito de Preston vale ahora vamos a ver la primera super técnica de Preston vale por eso quería hacer esta pachanga y bueno vamos a hacer usar el la super técnica de Preston despeje de fuerza espero que se la pare ¿no? despeje de fuerza se la para es muy bueno ¿vale? pero esto y bueno se la paso a Víctor Arion y bueno esto ya es un gol de gol y bueno bastante bien chicos espero que os haya gustado el vídeo apoya a Roku con un buen like ¿vale? y bueno a ver lo que nos dan ahora 1-0 fijaros obviamente ganamos 1-0 es un buen equipo de momento de momento espero que sea mejor obviamente bueno aquí aquí me llevan el pingüin emperador número 1 ¿vale? que es el requisito que te piden ¿vale? y bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo apoyarlo con un buen like suscribiros a mi canal tenéis mis redes sociales en la descripción y bueno adiós como puedes ver puedes hacerlo y todo luego no meterá gol pero bueno si es otra historia